Hola, muy buenos días. En esta presentación voy a hablar acerca de abdomen agudo de origen ginecológico. El abdomen agudo ginecológico es un cuadro clínico que consta de un dolor abdominal agudo. El dolor abdominal agudo se define como un dolor cuya duración es menor a tres meses, pero en general. Un abdomen agudo va a ser de inicio mucho más reciente, de una evolución rápida, que en un lapso bastante corto se vuelve de gran intensidad y compromete el estado general de nuestra paciente. En general para tener o asumir un origen ginecológico va a estar localizado en el abdomen inferior, pero puede ser más bien difuso o focalizado a una de las áreas del abdomen. Puede acompañarse de náuseas o vómitos y en general presenta signos de irritación peritoneal que están presentes. La relevancia del abdomen agudo ginecológico es que en general afecta a mujeres jóvenes y más ocasionalmente a niñas y adolescentes y asocia a una morbi-mortalidad importante. Por ejemplo, las complicaciones de embarazo ectópico se les asocia aproximadamente a una muerte al año y al estar hablando de pacientes jóvenes, estamos quitando muchos años de vida a estas pacientes versus a las pacientes de mayor edad que en general no presentan cuadros de abdomen agudo de origen ginecológico. Y el retraso en el diagnóstico y el inicio del tratamiento puede ser fatal en este tipo de cuadros. Las causas de abdomen agudo ginecológico se pueden dividir en tres. Causa hemorrágica, mecánica y infecciosa. La causa hemorrágica es el embarazo ectópico roto o el quiste ovárico roto, en donde se presenta un sangrado hacia la caballera peritoneal, van a presentarse signos de irritación peritoneal por esta causa. Y a veces inestabilidad hemodinámica, o sea, el abdomen agudo mecánico está dado en ginecología básicamente por la torsión anexial, que es un dolor abdominal de inicio súbito, ¿cierto? Que en general acompaña de náuseas y vómitos. Y también presenta o suele presentar signos de irritación peritoneal positiva. Y están los abdomen agudo de origen infeccioso, que en ginecología va a estar dado por la enfermedad inflamatoria pélvica, principalmente el absceso tubo ovárico. Pero tenemos que tomar en cuenta que existen otras causas, tanto infecciosas como no infecciosas, que nos pueden dar un abdomen agudo referido al hemabdomen inferior, que no son necesariamente ginecológicas, que pueden ser, por ejemplo, con mayor frecuencia la apendicitis, la diverticulitis, y con menos frecuencia los cuadros de obstrucción ureteral, por ejemplo, por litiasis o posquirúrgico, o las infecciones del tracto urinario complicadas, por ejemplo, con piel o nefritis aguda, o infecciones urinarias asociadas, por ejemplo, a litiasis. En este cuadro resumí los principales diagnósticos que podemos tener en ginecología que nos pueden dar un cuadro de abdomen agudo, partiendo por ejemplo por la enfermedad inflamatoria pélvica, que clínicamente se puede presentar con fiebre, va a presentar flujo vaginal patológico, va a presentar dolor a la movilización del cuello uterino, y hay ciertas características de la paciente que nos hacen sospechar este tipo de patología, por ejemplo, pacientes usuarios de dispositivos intrauterinos, pacientes con múltiples parejas sexuales que no utilizan dispositivos de barrera como método anticonceptivo, y en general pacientes jóvenes, ¿cierto? La confirmación diagnóstica va a ser una ecografía sugerente, ¿cierto? Con una lesión anexial compleja, bueno, que ya no se llama así, pero tiene esas características, y va a tener parámetros inflexiosos elevados, ¿cierto? PCR elevada con leucocitosis. Podemos tomar cultivos, ¿cierto? hemocultivos, cultivos de flujo vaginal, o cultivos intraoperatorios para confirmar el diagnóstico, y también se puede plantear el uso de la laparoscopía como método diagnóstico, especialmente en casos más leves, ¿cierto? En que se plantea no requerir necesariamente una laparotomía. El tratamiento va a ser médico con antibióticos o quirúrgico, que puede ser una cirugía más o menos conservadora dependiendo del plan de fertilidad de nuestra paciente, ¿cierto? Y el grado de compromiso de la enfermedad inflamatoria en la pelvis de nuestra paciente, ¿cierto? El embarazo ectópico, ¿cierto? Tiene una tríada clásica, ¿cierto? Que es amenorrea o atraso menstrual. El dolor agudo y la palpación de una masa anexial dolorosa, ¿cierto? Puede presentarse también con sangrado vaginal, pero no siempre está presente. Y tiene signos de irritación peritoneal que nos hacen sospechar, ¿cierto? Que este embarazo ectópico esté roto y tenga un hemoperitoneo asociado. La confirmación diagnóstica va a estar dada básicamente por un test de embarazo, una beta-HSG positiva y una ecografía con una lesión característica de un saco gestacional, ¿cierto? Una lesión quística de contenido anecogénico que tenga vascularización en la periferia, ¿cierto? Y podemos ver también el hemoperitoneo en la ecografía si es que este embarazo ectópico está complicado. El tratamiento en estos casos, hay que evaluar, ¿cierto? El uso de la laparoscopía versus la laparotomía o también existe el tratamiento médico con metodotrexato en caso de embarazo ectópico no complicado. Los quistes anexiales, ¿cierto? Clínicamente vamos a tener una masa anexial que en el caso de torcer se va a provocar este cuadro de dolor súbito asociado a náuseas o vómito. Y la confirmación diagnóstica va a ser mediante la ecografía, ¿cierto? Vamos a ver la lesión anexial y vamos a evaluar si existe líquido libre presente y la presencia de otros signos de torsión que la verdad son difíciles de controlar como el signo de Whirlpool al dopler color y la presencia de folículos periféricos, por ejemplo, si uno observa los ovarios, los folículos se van a ir hacia la periferia versus la disposición normal de la actividad folicular ovarica y el tratamiento en estos casos va a ser en su mayoría quirúrgico, ¿cierto? Especialmente si existe torsión y en esos casos habría que evaluar de acuerdo a las habilidades, ¿cierto? de cada uno el uso de una laparoscopía versus una laparotomía tratando siempre, ¿cierto? de tener la mínima invasión posible para cada caso, ¿cierto? de la paciente Otra sospecha podría ser miomas, por ejemplo en degeneración que clínicamente nos va a hacer sospechar esto la palpación de un útero de superficie irregular el antecedente de sangrado uterino anormal en nuestra paciente y la confirmación va a ser también mediante el uso de ecografía vamos a ver ciertas características clásicas de los miomas y el tratamiento en estos casos va a ser expectante, ¿cierto? si tenemos un mioma en degeneración vamos a dejar analgésia y si tenemos otro cuadro asociado como sangrado uterino anormal, ¿cierto? podríamos plantear una resolución quirúrgica pero más bien diferida Los cuadros de infección urinaria en cambio nos van a dar posiblemente con fiebre no en todas las ocasiones un dolor suprapúbico irradiado hacia la zona lumbar o hacia los flancos el diagnóstico lo vamos a confirmar mediante el examen de orina completa y el urocultivo y el tratamiento va a ser básicamente antibiótico Acá extraje otro cuadro del up to date que en el fondo nos muestra que pueden existir múltiples otras causas de un abdomen agudo referido al hemioabdomen inferior que pueden ser no solo ginecológicas gastrointestinales y urinarias sino también musculosquelétricas neurológicas vasculares y también aparecía mencionado por ejemplo causas psiquiátricas o psicosociales de dolores agudos pélvicos en la ginecológica se mencionaba los miomas en degeneración el síndrome de mittelsmert que es el dolor de la ovulación asociado a un posible hemoperitoneo más bien laminar el síndrome de hiperestimulación ovárica la perfuración uterina pos procedimiento cierto hiatrogénica causas neoplásticas también podría haber un aborto por ejemplo en caso de atraso menstrual un aborto normotópico otras causas gastrointestinales como síndrome de intestino irritable adenitis mesentérica perforación intestinal esquemia enfermedad de Heathrow un bólvulo del sigmoide cierto si es la fosilía de la izquierda causas urinarias como cistitis cáncer vesical cistitis interticial causas musculoesqueléticas como una hernia inguinal femoral un desgarro muscular de la pared abdominal hematomas de la pared abdominal causas traumáticas fractura de pelvis por ejemplo dolor de origen neuropático causas neurológicas como herpes zóster epilepsia abdominal o migraña abdominal causas vasculares que ahí ya vamos a llegar bastante tarde por ejemplo una disección de un neurisma órtico también podría presentarse una tromboflevitis séptica una trombosis de la vena ovárica todas estas son causas más raras cierto más difíciles de encontrar o el síndrome de congestión pélvico que también se describe que podría dar un dolor abdominal agudo nuestro enfrentamiento va a ir enfocado a excluir los trastornos potencialmente mortales cierto y esto lo vamos a hacer primero viendo el estado general de nuestro paciente cierto la vamos a ir a ver vamos a ver sus signos vitales si tiene por ejemplo taquicardia hipotensión en una pequeña historia acerca del dolor como para darnos un enfrentamiento inicial si fue de inicio súbito si fue más bien larvado a dónde está localizado el dolor un examen físico acotado cierto a lo que necesitamos ver si es que hay presencia de flujo si hay signos clínicos de irritación peritoneal si hay sangrado la ecografía nos va a dar mayor diagnóstico una ecografía rápida está recomendada en el up to date como similar a la realización de un eco fast como básicamente para ver si existe líquido libre en la cavidad y alguna lesión más bien como mayor como a grandes rasgos describir la lesión cierto y los exámenes cierto más básicos iniciales grupo de RH si hay en este habilidad hemodinámica posibles transfusiones y la subunidad beta para siempre descartar un embarazo en las pacientes jóvenes y los signos que nos van a hacer poner una alarma cierto de un riesgo de la vida de nuestra paciente va a ser una hemodinamia inestable con tendencia a la hipotensión con taquicardia cierto compromiso de conciencia de nuestra paciente y Bloomberg positivo esto claramente nos va a llevar a tener ciertas medidas o evaluar mucho más rápido a nuestra paciente cierto no vamos a poder tener tanta historia y probablemente esa paciente termine en pabellón claves clínicas con respecto a la historia con respecto al dolor cierto lo primero que vamos a preguntar dónde se ubica el dolor y cómo inició este dolor que como dijimos cada cuadro clínico tiene ciertas características con respecto al dolor que nos van a orientar a su causa los síntomas asociados también si es fiebre o un origen infeccioso si son náuseas o vómitos o una torsión por ejemplo la fecha última regla cierto ver si hay atraso menstrual si hay uso de algún método si hay uso consistente de algún método anticonceptivo si la paciente es usuaria de dispositivos entreuterinos nos va a orientar a diferentes diagnósticos también el número de parejas sexuales y la presencia de enfermedades crónicas asociadas por ejemplo una paciente con anemia falsiforme puede tener otro origen del dolor abdominal obviamente o la presencia de otras patologías crónicas como enfermedad inflamatoria intestinal ahora la evaluación quirúrgica diagnóstica es justificable cierto siempre que se haga en manos de un cirujano entrenado en la paroscopía porque debe ser preferiblemente una cirugía de mínima invasión por lo tanto está justificado en caso de los que sospechemos un cuadro que podamos resolver mediante una laparoscopía diagnóstica y por tanto que se transforme en terapéutica en manos de entrenada y siempre cuando se hayan descartado algunos otros diagnósticos que no se presumen como posiblemente tratados mediante la laparoscopía por tanto siempre que por ejemplo nos quede la duda de que existe un diagnóstico que pueda poner en riesgo la vida de paciente y que pueda ser tratado mediante la laparoscopía ahí está justificado su uso para la confirmación diagnóstica con respecto a los exámenes ya habíamos dicho excluir embarazo va a ser parte fundamental del diagnóstico mediante un test rápido una beta TSG en sangre un hemograma para ver también el compromiso de anemia secundaria si existe un hemoperitoneo asociado o pruebas de coagulación pensando en que vamos a entrar a un pabellón pura sumiblemente la toma de cultivo en caso de tener criterios sépticos hemocultivos urocultivos y con respecto al manejo que ya dijimos cierto va a ser básicamente quirúrgico en los casos más graves cierto y vamos a preferir siempre teniendo la expertise cierto que no es tanto el caso de nuestro hospital pero se dice ya internacionalmente que siempre debemos preferir la cirugía de mínima invasión que es la laparoscopía cierto y cuando se puede cierto obviamente en un absceso tubo vamos a tener un enfoque diferente y el manejo conservador versus agresivo va a depender básicamente del grado de compromiso que tenga la enfermedad en nuestra paciente y de su plan en el fondo de fertilidad futuro siempre es importante preguntarle a nuestra paciente aunque estemos por ejemplo yendo rápidamente a pabellón si es que su plan es tener o no más hijos y cuál es su opinión respecto de eso para evitar ciertos temas médicos legales posteriormente y hay otros tipos de abdomen agudo que pueden tener manejo médico o alternativa cierto como el uso de métodos de exato en embarazo ectópico que debe tener ciertos requisitos del tamaño de la lesión debe ser menor a 4 centímetros sin latidos cardíacos embrionarios con una hormona en beta ccg menor a 5000 y que no esté complicado cierto con una rotura un hemopiritonio el tratamiento antibiótico en acceso tubo ovárico por ejemplo según las guías europeas versus las americanas debe tener un tamaño menor a 4 centímetros aunque si la guía francesa en ese caso refiere que este tipo de drenaje cierto quirúrgico se prefiere de forma percutaria concundocentes y no necesariamente una cirugía en sí versus 6-7 centímetros que clásicamente utilizamos el acceso tiene que ser cierto unilateral y no estar complicado con signos de peritonitis sino de peritonitis pélvica cierto asociados y existen casos especiales cierto de abdomen agudo de otros orígenes por ejemplo ya había adelantado un poco patologías crónicas como enfermedad inflamatoria intestinal o anemia falsiforme que podemos estar presumiendo una crisis de planocítica casos de pacientes con endometriosis también podemos tener un endometrioma roto pero eso funciona básicamente como cualquier quiste ovárico roto un abdomen agudo en el posoperatorio cierto sospechar un hemogunuroperitoneo una infección asociada a retención urinaria tanto por el manejo anestésico como alguna lesión mecánica de los uréteres perforación uterina tras procedimientos como legrado sospecha de malignidad en pacientes de mayor edad que se puedan presentar por ejemplo con cuadro inflamatorio acompaña por ejemplo historia anterior de trastornos de la motilidad intestinal cierto como similares a la a la al síndrome del intestino irritable trastorno de los flujos rojos cierto sangrado rectal urinario presumiendo cierta malignidad de origen gastrointestinal o de la vejiga el abdomen agudo la embarazada esta tabla la copié up to date y la también un poquito menor a 20 semanas cuando se presenta con sangrado siempre descartar embarazo ectópico versus un aborto normotópico y si se presenta sin sangrado menor a las 20 semanas es básicamente buscar un origen más ginecológico cierto más degenerados quistes ováricos complicados extorsión y si es un embarazo de mayor edad gestacional puede acompañar o no de hipertensión si acompaña de hipertensión vamos a sospechar cuadros hipertensivos complicados como el síndrome de HELP desprendimiento placentario si es sin hipertensión cierto intraparto podemos tener desprendimiento versus rotura uterina y sin trabajo parto cuadros como hígado graso agudo del embarazo o cuadros ya ginecológicos cierto que también se pueden presentar en cualquier etapa del embarazo como conclusiones de esta presentación cierto decir que el abdomen agudo de origen ginecológico es una patología potencialmente mortal que debemos tener un enfrentamiento rápido más bien sistemático para excluir los cuadros graves cierto y si no los podemos excluir plantear cierto el uso de la laparoscopía una laparoscopía para confirmación diagnóstica y tratamiento que existen ciertos síndromes clínicos característicos de cada una de las patologías más frecuentes asociadas a abdomen agudo ginecológico que nosotros tenemos que tener interiorizada para poder tener cierto enfrentamiento rápido de riesgo y existe otra relevancia cierto que en los casos que sea más leve cierto en que no podamos tener un diagnóstico específico en una primera instancia debido a que no requirieron inicialmente resolución quirúrgica una paciente estable cierto siempre debemos darle seguimiento a esta paciente por el riesgo que podría desarrollar alguna complicación de su cuadro actual por ejemplo citar las 48 72 horas a la paciente para evaluar cierto la evolución del cuadro y tener una sospecha diagnóstica más clara eso era básicamente lo que tenía para aportar en esta presentación muchas gracias por escuchar en esta Gracias.